Música Bien señores, bien trabajado Más tranquila Buena la delantera Buena la delantera Vamos a medir el mar Bueno Bueno Vamos a desplegar Quieres dar tu foto Bueno La llamada La vista, eh Eso es La llamada Se ha hecho La llamada Quieres alante Menos pasos Menos pasos Menos pasos Quede llamar Sitio, sitio No andamos No andamos No andamos Llámate Va Va Ya andamos de frente Ya andamos de frente Vamos Ya andamos de frente Vamos 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 ¡Ah! Menos pasos, menos pasos, menos pasos señores, menos pasos señores. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!